Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tus números logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Íramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerden los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Va a entender que no es amor, así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te dan más amor porque no quiere perderte Pero qué va, ya por ti no lloro más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no harés na' Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud Y no soy yo Baby, ¿qué más? Hace rato que no soy más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no soy más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la seca Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton Ponemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la seca Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton Ponemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no soy más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal Estoy a poder azar Tenemos justas pendientes Por repasar Esto era un polvito difícil De reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito Por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio Por hierba Ponle la juca Pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Se preparó Se preparó Se preparó Se puso linda a su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Sale a olvidar la pena y el sufrimiento, el novio la hizo llorar, mató su sentimiento, prometió palabras que se fueron con el viento. Ahora ella le dice lo lamento, lo siento. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dale champaño y se prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena. Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula, con la pie en el club me imagino desnuda, tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llegan a hacerla de malus y ridícula. Un hermoso golpó, yo te lo aseguro que como ella no hay dos, él le falló y ella se reveló, con sus amigas de rumba, salió, se le dio. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dale champaño y se prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena. Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio a ella le engañaba, como si nada. Uo, oh, oh, baby, Ozuna, Chris Jedi, Odisea, por el álbum, Gaby Music, High Music, High Flow, High Music, High Flow. Mansión, por favor, me lo voy. Verte en el VIP de ley, esto es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio. Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio. Y a Dios le voy a pedir que te lo explique, que esto está muy dura, tú tienes el pique. No te sorprenden todos estos pobos con ti, que tú lo que quieres es que te eche. Ojalá y tengas suerte, porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más tu eres arte. Yo pagué pa' verte, iba a gustarte, todo lo que quiero hacerte. Hoy tengo que hablarte. Tienes la disco de museo, más tu eres arte. Ojalá y tengas suerte. Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten. Si te mando un fueguito es que me tienes caliente. Tú estás dura de espalda y más rica de frente. Mami, yo le llevo a lo este, se parte de este. Baby, yo quiero darte la buena noche, porque te apuestas. Y dísela, pa' el fin nos vamos. Y aquí, ojalá digas que sí, vamos a darle que andas bonita y suelta. Bonita y suelta, o sea, el gato y tienes cinco de respuesta. Yo quiero saber, con qué pantisita te acuesto. Baby, dime si tú te apuestas. Ojalá y tengas suerte, porque no cualquiera puede llegarte. Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más tu eres arte. Ya pagué pa' verte. Y va a gustarte. Todo lo que quiero hacerte. Hoy tengo que hablarte. Tienes la disco de museo, más tu eres arte. Ojalá y tengas suerte. Pa' ganarte. Y por más que me ignoras, está imposible ignorarte. El sol al lado tuyo no es tan brillante. Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte. Tú eres arte. Igual que tu flow, Dios lo bendiga. Llega y está la baby y te liga. Atominal y sin hacerte la barriga. Tu ex todavía te hostiga. Porque tú estás cotiza. Porque tú estás cotiza. Toda la marca actualiza. Baby, si fueras cristiano, hoy te puedo bautizar. Quítate todo esto. Ya te la quiero ver. Que tú estás trendy sin tenerte que joder. Vente conmigo. Vente conmigo, no podemos perder. Ahora les escuchar. Ojalá, que no hay obstrucción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.